Ok, a ver como sale el rodillo de seco, ahí primera dice, ahí le va Voy a cantar un corrido, más dedicado a un amigo Sólo hombre se llama el río, y a color, no sobra el antiguo Nacido en la tana, del estado de corazón Ahora me venga de forma, con su forma, me dé a su lado Es un hombre que me gusta, de la vida a disfrutar Que nunca se anda fijando, de la que me vaya a gastar Música Cuando él empieza a tomar, a los bolsillos les dice Música Primero ataque en el cuervo, y después ya lo que sigue Música Sabe vivir con su piel, y sentir cuando se ofrecí Música Que no lleven en el alma, y respeten al amigo Música Música Música